¡Hola, hola, hola! Bienvenidas a mi canal una vez más y yo soy Jen. Y bueno chicas, si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal, que te pongas cómoda para disfrutar de este videíto. Y bueno chicas, hoy traigo un videíto así como que, cosas que me voy a quedar, Splash maybe, mis joyas favoritas a lo mejor. Tengo de Pandora, tengo de Swarovski, tengo de oro, tengo bisutería. Entonces hoy les voy a hablar, permítanme. Bueno, y como decía, hoy les voy a estar mostrando las joyitas que tengo. Y déjenme pongo esto por dentro porque se mira medio raro. Las joyitas que tengo y no les voy a mostrar, pero a lo mejor les pongo una foto por aquí, yo les enseño al final del video cositas que me voy a deshacer de ellas porque considero que han sido gastos innecesarios. O sea, estoy tratando, no sé si miraron mi video anterior, pero estoy tratando de minimalizar mis compras que no tienen este relevancia en mi budget. Bueno, no es cierto. Bueno, sí, como que estoy tratando de ya no comprar tanta cosa que no es necesaria, que no necesito. Ahora quiero, o sea, tener las cosas que me gustan, de buena calidad, que me duren y que me complementen a toda mi persona, ¿me entienden? O sea, estoy tratando de ya no comprar lo loco esto y lo otro y que si vas a una fiesta que compres el collar, las bolseras, los aretes. Estoy tratando de minimalizar esas cosas. Pero bueno, entonces si estás aquí, les voy a enseñar con las cositas que yo creo que me voy a quedar o las cositas que tengo que son mis favoritas y lo que no, pues ya ni se los enseño a lo mejor al final del video para deshacernos de eso. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a comenzar con hablarles de mis relojes. A mí me gustan bastante los relojes, pero desde que mi esposo me empezó a comprar el Smartwatch, ya no uso relojes. Otros que no sean, que no sean este. Siempre uso este. Y tengo, para empezar, tengo este. Este es un Tommy Rosita con Rose Gold. Esta sí me lo voy a probar en esta mano porque es así. Es este relojito. Y como les digo, o sea, ya ni siquiera me los pongo por eso. No tienen ni batería. Ni creo que ninguno tiene. Bueno, ese es mi primer relojito que tengo. Después, esta es una de las compras que le digo innecesarias. Este es otro reloj. Tiene años conmigo, déjenme les digo. Es este. Este reloj, chicas, es de abón. Y este reloj es de plástico. Díganme ustedes qué necesidad había de gastar en un reloj de plástico. Pero les digo, o sea, es, no sé. Pero bueno, este reloj me encanta. Me gusta mucho. Pero yo creo que también lleva para afuera. No tiene ni batería tampoco. Entonces, después de ahí tengo otro relojito. Lo que más tengo son relojes. Pero, este, son relojes que sí me han gustado. Pero bueno, déjenme, me lo voy a tratar de poner en la otra mano esa. Tengo este relojito. Este es un Michael Kors. Así con brillantitos. Y así, rose gold. Este está muy cute. Este me lo regaló mi esposo en un, en algún, en alguna fecha. Igual, sin batería. Este es mi otro relojito. Otro relojito que tengo. Que este es viejísimo, viejísimo, viejísimo. Este es un XOXO. Blanco. Ya está, está como amarillito de aquí de lo viejito que está este reloj. Lo mismo, chicas. Este reloj no tiene batería. Porque, pues, no los uso. Vean. Pero, como que sí se miran cute. Pero sería, los uso como algunas veces por lo que tengo el otro. Este es otro. Después de, ya se lo compré en JCPenney. Añales. Hago. Hace muchos años. Después tengo este otro. Este otro blanco. Este es de la marca Relic. O Relic. Así. Ahorita les muestro aquí. Porque aquí está la marquita. Este es otro blanco con plateado. Vean. Así. Así. Y esta es la marquita que tiene. A ver, me lo quito. De esta marca. Ahí está. Ahí está. Así. Este reloj yo creo que lo compré en alguna tienda como en Rose o Marshalls o TJ Maxx. Por ahí lo he de haber comprado. Ya se ni me acuerdo. Después tengo este otro de la misma marca. Esa marca tiene relojes muy bonitos para mi gusto. Es este. Negro con plateado. Ahí. Ahí perdonarán el ruido de allá. No me lo quiero abotonar muy bien. Porque luego no me lo puedo quitar. Y además como no es esta en la mano. Pues sí como que no me queda muy bien. Pero bueno. Es así. Pero este me gusta bastante. No más que. Tampoco tiene batería. Ok. Y el último relojito. ¡Ay! ¡No! Me muero. ¡Ay! Bueno. El último relojito es este de Ant Klain. Es así. Es plateado con poquito rose gold aquí. Vean. Así. Está mono. Me gusta bastante este relojito. Pero les digo. Sin batería. Entonces cuando me los pongo. Nomás me los pongo así como. Pues de puro. Porque no tienen batería. Bueno. Esos son todos los relojes que tengo. Más mi smartwatch. Pero ya. Esos son los relojes. Y. No me pienso comprar más relojes. No lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo posible. Por no comprarme. Aunque ya no me compro. Ya tiene rato. Ok. Después tengo en perlas. Tengo este collar de perlas negras. Así. O media negritas. Esos son de colores. Con esta. Con su pulsera. Así. Este me lo regaló una. Prima de mi esposa. Una navidad. Está cute. Y tengo este. Pero este no son perlas. Yo pienso. Este es este. Plástico. Me imagino. Este es un choker. Este lo compré. En Macy's. Hace mucho tiempo. También. Y se mira. Se mira más o menos. Se mira como bonito. Este también. Pues. Pienso que es uno de los que. Si se van a quedar conmigo. Ahora tengo esta. Pulserita. Esta es de corazoncitos rojos y blancos. Y así. De los que no tienen nada así. Esta pulserita es. Se me hace que tiene chapa de oro. Este es un regalo de una amiga de hace. Añales. Chicas. Añales. Pero está super cute. Después tengo esta. Que es como una esclavita. Igual con chapita de oro. Estas chicas. Déjenme. Y les menciono. Que esta esclavita con chapita de oro. La compré en un bazar. En uno de esos puestos. Que tienen ahí con chapita de oro. Ahí la compré hace muchos años. Muchos. Muchos años. Pero es buena chapa de oro. Porque no se hace fea. Entonces. Esas también. Son las pulchitas con las que me voy a quedar. Ahora. Vean mi bolsita mugrosa de Pandora. Aquí en. Aquí en esta bolsita metí lo de Zorowski Pandora. Tengo este brazalete de Zorowski. De los cisnes. Un cisne negro. Y un cisne. Pues blanquito. Así como Rose Gold. Esto me lo regaló también mi esposo. Un día dijimos al mol. Andamos caminando por ahí. Y se le hizo bonito. Y me lo compró. A mí se me dice que es como de señora. Pero. Está cute. Después también tengo esta otra. Que es de Zorowski. Pero saben que chicas. Yo de Zorowski ya como que estoy un poquito decepcionada. Porque vean. Tengo este brazalete. También. Así. Pero. Me lo puse tanto que vean. Vean que feo se hizo de la parte de abajo. Como negro. Como raspado. Siento que no vale la pena honestamente. Gastar en estas cosas. Así de Zorowski. Porque se hacen feos. Entonces ya en Zorowski ya no pienso comprar más que. Ya no pienso comprar. Ya. No pienso comprar. Después tengo de Pandora. Tengo este brazalete. Ay. Está como que enredadillo. Espérense. Es este brazalete. Esta pulserita. Así. En plateada. De esas que le sobra aquí. Así. Y. Me la compré con su anillo. Con este anillito. Así. Y luego te pone la pulserita. Es un jueguito. Este es de Pandora. También siento que Pandora. Las joyas de Pandora. No son buenas. Pero. Bueno. Después tengo este otro. Este sí es un anillo de una joyería. Con diamantes. Diamantitos. Chiquitos. Chocolate. Y blanco. Este. Igual me lo regaló mi esposo. Una vez que fuimos a un mall. Y andábamos caminando. Y era cuando apenas salieron los diamantes. De chocolate. Color chocolate. O sea. Estaban muy populares. Y entramos a esta joyería. Y me dijo que si quería este anillo. Porque le gustó. Y le dije. Ok. So. Este es un anillo de oro. De oro rosado. Y también tengo este otro anillo. De Pandora. Este es de Pandora. En rosadita también. Gold rose. El color. Así. Con una hojita de otoño. Porque es mi estación favorita. Y con la misma. Cuando me compré ese anillito. Me compré este charm. También. De la hojita de otoño. Ya les enseñé mi Pandora. Y también. Por último. De anillos. Tengo este anillo. Que era este. Que ese anillo. Era mi anillo de matrimonio. Pero me lo cambió mi esposo por este. Entonces. Este como que se me quedó extra. Pero ahora tengo este. Así que es torcidito. Y este es mi anillo de matrimonio. Y por último. No. También tengo uno más. Tengo mi pulsera de Pandora. Que igual me la estaré quedando también. Esta. Yo la compré en Rosco. Tiene más de cuatro años que la compré. Con estos stoppers. Tiene estos charms. Esta. Llenar estas pulseras es caro. Chicas. Aquí van más de 800 dólares. Y bueno. Por último. Ahora sí ya. Lo que. Lo que me va a quedar. Sí. Sí. Pues sí es. Son estas pulseras. De oro. Vienen en esta caja. Esto. Me lo compró mi esposo. En Dubai. En el Gold Souk. En el mercado del oro de Dubai. Oro de 22 kilates. Por eso es que es tan amarillo el oro allá. Porque solamente de 20, 22 kilates. Le piden de 14 y se ofenden. Son estas pulseras que me compró mi esposo. Siento que a mi color de piel le va mucho más el color amarillo de oro que el color, que el oro blanco. Son estas, son siete pulseritas. Así. Y tienen su diseñito aquí. A ver si. Tienen, tienen diferentes cortecitos que las hacen que brillen en poca. Que las hacen que brillen y luego tienen estos que hacen dar la ilusión de que es un diamantito. Pero no, es puro oro. Estos creo que son como 80 gramos de oro. Más o menos. Así, son siete. Y bueno, chicas. Eso fue todo mi. Esas son todas mis joyitas con las que me voy. Oh, y luego también, de último. Es esta. Esta también es de oro con diamantitos incrustados aquí en la crucecita. Esta me la regaló mi esposo en el primer año de matrimonio. En sales, creo que la compró. De 14 kilates. Buenísima. Y bueno. También tenemos esta pulsera negra. Es de stainless steel. Esta pulsera tengo muchos años con ella, chicas. Muchos, muchos años. Y es de buena calidad. Es de buena calidad porque no se ha hecho fea. No se le han caído las piedritas. Creo que son Swarovskis. Creo que no se le han. Y así. Eso también. Y ya por último, chicas. Son los aretes que tengo. Estos aretitos. Los del diario. Y también me encantan mucho los hooks. Me voy a quedar con estos aretitos. Que los compré en Marshall. Son con chapita de oro. Son unos hooks. Así unos ganchitos. Nomás unos aretitos. Me voy a quedar con esos. También estos otros. Estos los compré en Amazon. Les digo. O sea, hay cosas que... Bueno. Y también me voy a quedar con ellos. Por lo que están nuevos. Y están así como de moda. También me voy a quedar con estos otros. Que son unos. Unos como bolitas. Así doradas. Y por último. Estas chiquitas. Que son unas donitas. A ver. Ahí está. Que son unas donitas. Son unos aretitos de donitas. Son todos mis aretitos. Son los que estaré trabajando. Quedándome. Y todos los... Tengo muchos aretitos de bisutería. Bye bye. Aquí los tengo. Porque aquí es donde me llegaron los de Amazon. Y bueno. Ahora sí chicas. Fue todo de mi joyería. Yo hasta aquí me despido. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado el videíto. Y bueno. Si te gusta suscribir. Haz click en el link de subscribe. Y nos miramos en el próximo videíto.